Aquí ya está desconectado el puente de la fase B y proceden a desconexión del puente de la fase A. La maniobra consiste en igualar el potencial de la fase A con la canasta y cuidar muy bien la distancia de seguridad hacia la trabe y hacia la fase B, siendo horario de 9, 16 horas. Proceden a asegurar bien el potencial, el alambre de aluminio. Para regular el potencial. Vamos a trabajar con las terminales que ya platicaron con el ingeniero Cecilio y el ingeniero Arbe. No. 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 La desconexión de los tornillos. Esta maniobra debido a que la presión playacar no puede ser apagada por mucho tiempo y si se apaga, afecta el tube, ya sea por unos 5 minutos o 30 minutos, se busca estrategias para no afectar al usuario. Ya llevan dos tornillos, el conector es un M4, punchado. La desconexión de los tornillos. De aquí no va a poder salir la grúa hoy, hasta que volvamos a conectar. Están asegurando el puente para que al momento de desconexar los tornillos no caiga. Si no, los delicen con cuidado hasta que este es el potencial del puente. Aquí estamos bajando el tercer tornillo. Tercer tornillo, ya sin suerca. Arandela. Y todo esto es en línea viva. 115 cabezas entre fases. Arandela. Tenemos el tercer tornillo. Tenemos la desconexión del puente total. Tenemos la desconexión. Tenemos el tercer tornillo, el tercer tornillo, el tercer tornillo. Esta sostenida con la soga, van a proceder a quitar el alambre, para estar en ese momento el alambre está afuera, ya no tiene potencial, solo tienen que cuidar la distancia de seguridad. Y el puente va deslizando, va perdiendo potencial, completamente fuera.